Sí, la zona de Ituzengó y de Santo Tomé, que estamos en el departamento de Ituzengó, es importante lo que se viene haciendo, pero es importante el progreso que se viene dando en todo este territorio. Nosotros comparamos lo que ha progresado Colonia Lievic, lo que ha progresado San Carlos, Virasoro, Santo Tomé, es enorme y lo venimos haciendo con mucha responsabilidad y somos nosotros los que vamos a comenzar a construir el futuro juntos con las ciudades, junto con la provincia y junto con la Nación. Recién se entregaron 15 viviendas, Colombia dijo que el 11 de septiembre comienzan a construirse 30 más y usted dijo en varias veces oportunidades que va a triplicar los fondos para construcción de viviendas. ¿Cómo va a instrumentar esta medida? Bueno, nosotros hemos hablado con el Ministro Frigerio, también vimos las posibilidades que tiene el INVICO, la solidez económica que hoy cuenta la provincia, que hoy no tiene deudas y vamos a hacer lo imposible y lo posible para hacer la mayor cantidad de vivienda, para hacer que cada correntino pueda vivir en una vivienda digna y construir su hogar en nuestra provincia. Se está pavimentando la 94 también, donde son obras que eran reclamadas hace mucho tiempo y que lo pudimos hacer junto con el Gobierno Nacional. Nunca antes se vio tanta inversión en rutas de corrientes que tenían que ver con la responsabilidad nacional. Era como que el anterior Gobierno no quería invertir un peso en los correntinos, hoy estamos teniendo mucha inversión y se va a seguir haciendo. Por supuesto que hay materia pendiente, estamos enripeando 1.500 kilómetros y estos 1.500 kilómetros es el inicio de la reconstrucción y reparación completa de la red caminera de corrientes.